Y este es el único amigo, la verdadero ¿Dónde estás? Te extraño tanto amor ¿Dónde estás? Regresa a mí Te busqué, y noche busqué, y noche ayer ¿Dónde estás amor? Aún yo recuerdo tus besos Besos que saben a tierra, como quisiera encontrarte Y darte todo mi cariño, pues yo te quiero Aún yo recuerdo tus besos Besos que saben a miel, como quisiera encontrarte Y darte todo mi cariño, pues yo te quiero Vida mía Música ¿Dónde estás? Te extraño tanto amor ¿Dónde estás? Regresa a mí Te busqué, y noche busqué, y noche ayer ¿Dónde estás amor? Aún yo recuerdo tus besos Besos que saben a miel, como quisiera encontrarte Y darte todo mi cariño, pues yo te quiero Aún yo recuerdo tus besos Besos que saben a miel, como quisiera encontrarte Y darte todo mi cariño, pues yo te quiero Vida mía Vida mía Aún yo recuerdo tus besos Aún yo recuerdo tus besos Besos que saben a miel, como quisiera encontrarte Y darte todo mi cariño, pues yo te quiero Aún yo recuerdo tus besos Besos que saben a miel, como quisiera encontrarte Besos que saben a miel, como quisiera encontrarte Gracias por ver el video.